¿Cuáles son los primeros de penal? Ahora de nuevo la semana que viene con Valparaíso otra vez por la final Sí, 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 mejor, más lindo, siempre es lindo jugar estos partidos de definición y vamos a tratar de ganar Se ve en Reyes un equipo muy unido, que siempre va para adelante y que siempre ataca y siempre busca Sí, 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 unidos siempre, nos conocemos hace muchos años, somos bastante viejos amigos, gente nueva que se sumó Y sí, sí, siempre para adelante, todos juntos Ya por último, ¿qué es lo que más se destaca de este grupo? No, la unión, la unión y todos tirando para el mismo lado No, la unión y todos tirando para el mismo lado